Porque una prótesis puede cambiar la vida de una familia. Fernando Pucheta Sánchez se comprometió a apoyar a las personas con alguna discapacidad, incluyendo a aquellas que presentan esta condición a consecuencia de un accidente como Jesús Ramón. El candidato del PRI, PAN y PRD visitó a este joven de 25 años, quien perdió la pierna en un accidente y la falta de recursos le impide comprarse una nueva prótesis que le permita sacar adelante a su familia, incluyendo a sus tres hijos. El candidato a la presidencia dijo que una de sus prioridades será trabajar para que la ciudad cuente con espacios e infraestructura adecuada para personas con discapacidad. Otra prioridad será la atención del DIF con programas de rehabilitación a personas con discapacidad. Pucheta Sánchez agradeció el apoyo que la población le dio a este joven al conocer su caso en la transmisión realizada este martes. Pucheta, vamos por Mazatlán.